Noticentro 1, CMI. El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, explicó que esta ronda de diálogos se extenderá hasta mediados de diciembre. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Nuevas emergencias fueron provocadas por las fuertes lluvias que caen en el país. En los departamentos de Magdalena y Antioquia, el desbordamiento de varios ríos deja cientos de damnificados. Entre tanto, en el Valle del Cauca, la vía entre Cali y Buenaventura permanece bloqueada por protestas de afectados por el invierno que claman por ayudas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una falla en uno de los motores sería la causa del siniestro de una aeronave que cayó sobre una casa en el barrio Belén Rosales de Medellín. En el hecho, murieron los ocho ocupantes de la avioneta y cuatro casas tuvieron que ser evacuadas. La aeronave que cubría la ruta Medellín-Pizarro en el Chocó cayó a tierra pocos minutos después de despegar. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Más de 160 muertos y cientos de heridos por terremoto de 5.6 grados en Indonesia. Más de 160 muertos y cientos de personas heridas dejó un terremoto de 5.6 grados que sacudió Java, una de las islas de Indonesia. Un terremoto en la principal isla de Indonesia dejó más de 160 muertos y cientos heridos y desaparecidos, según el último balance ofrecido por el gobernador de la provincia. El sismo de magnitud 5.6 sacudió la provincia de Java Occidental con casi 50 millones de habitantes. La ciudad más afectada y próxima al epicentro fue Sianjur. El temblor incluso se sintió en la capital, Yakarta, que estaba a más de 100 kilómetros y donde se evacuó a todos los residentes y trabajadores de los edificios más altos. Locales comerciales, un hospital y un internado islámico de la ciudad sufrieron importantes daños durante el movimiento telúrico. Muchas de las personas heridas tenían fracturas tras haber sido encontradas atrapadas en los escombros de los edificios. Según las autoridades, debido a los estragos causados por el terremoto, muchas vías y carreteras de la región están cerradas y algunas estaciones de distribución de energía fueron afectadas, lo que provocó cortes de electricidad en varias localidades. Tras el sismo inicial, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica registró 25 réplicas en tan solo dos horas. Masacre en una discoteca LGBTI de Colorado, Estados Unidos, cinco personas murieron y casi una veintena resultó herida. El atacante fue detenido por asistentes heroicos. Mientras las balas atravesaban un club nocturno LGBT de Colorado Springs, matando a cinco personas e hiriendo a muchas más, dos heroicos clientes que habían estado de fiesta momentos antes se apresuraron a entrar en acción, arrebatando una pistola al sospechoso, golpeándolo con ella e inmovilizándolo hasta que la policía llegó minutos después. Los agentes recibieron la primera llamada que alertaba sobre un tiroteo a las 11.57 de la noche. Los equipos médicos y la policía se desplazaron al establecimiento a medianoche y localizaron en el interior a un individuo que identificaron como el sospechoso, El presunto autor del tiroteo, que habría resultado herido, fue trasladado a un hospital para su tratamiento. El atacante, identificado como Anderson Lee Aldrich, de 22 años, utilizó un arma semiautomática del tipo AR-15 en el ataque. Pero también se recuperaron una pistola y otros cargadores de munición, por lo que la masacre podría haber sido mucho peor. El presidente Joe Biden pidió prohibir armas de asalto. Luego del tiroteo en el Bargate de Colorado Springs, el mandatario estadounidense pidió al Congreso que apruebe una ley que prohíba las armas de asalto y lamentó este nuevo ataque de odio. Al menos un muerto y 16 heridos deja el choque de un carro contra una tienda de Apple en Estados Unidos. Entre los afectados hay personas que se encontraban afuera y dentro de la tienda. El evento, que aún no se define como ataque, se presenta en pleno comienzo de la Semana de Acción de Gracias, cuando el público empieza a hacer las compras de Navidad. La Organización Mundial de la Salud alertó del peligro que representa el invierno para Ucrania. El director regional de la OMS para Europa, Hans Klug, advirtió que el invierno boreal podría ser, abro comillas, una amenaza para la vida de millones de ucranianos, luego de una serie de ataques rusos contra el sistema energético. Según el organismo, este invierno se tratará de sobrevivir para muchos ucranianos. Artemis 1, la misión de la NASA que busca llegar a la Luna, supera las expectativas. La cápsula Orión, en la que en un futuro viajarán los astronautas a la Luna, ha sobrevolado por primera vez nuestro satélite natural a menos de 130 kilómetros sobre su superficie, permitiéndole captar imágenes impresionantes. Un grupo de emprendedores australianos y estadounidenses están impulsando un plan para limpiar los océanos con un novedoso sistema de canecas marinas. Ocho millones de toneladas de residuos plásticos se vierten en el océano cada año, por eso el contenedor de basura flotante, Sibin, recoge residuos desde la superficie del agua. Estos contenedores flotan en el mar, clasificando los plásticos y otras basuras. Los depósitos pueden capturar hasta 90.000 bolsas o 16.500 botellas plásticas. Hasta el momento, este proyecto ha desplegado 680 contenedores en todo el mundo y ha logrado recolectar 3.300 toneladas. Una nueva versión de estos contenedores tiene almohadillas para absorber los aceites de la superficie. Este dispositivo funciona de forma independiente, flotando hacia arriba y abajo, con la marea, limpiando la basura del agua las 24 horas del día. Una compañía de Reino Unido creó unas gafas inteligentes que permiten a las personas con problemas auditivos leer sus conversaciones en tiempo real. Las gafas de realidad aumentada podrían cambiar pronto la vida de millones de adultos con pérdida de audición. Una empresa británica tiene una aplicación que puede transcribir conversaciones en directo y mostrarlas en las gafas. George Feldman, sordo de nacimiento, las utiliza para leer lo que la gente le dice y ya no tiene que desgastarse leyendo los labios. Las gafas cuentan con una pantalla de realidad aumentada y así Feldman puede leer transcripciones en directo y leer también las conversaciones que mantiene por teléfono. La empresa utilizó tecnología preexistente, las gafas de realidad aumentada y la transcripción de audio para ofrecer un nuevo producto a las personas sordas y con problemas de audición. Habrá una versión gratuita de la aplicación, pero los usuarios tendrán que pagar para la identificación de sonido entre 12 y 36 dólares al mes. Este invento de realidad aumentada vale unos 484 dólares, pero solo está disponible en un número limitado de países y por ahora solo 14 modelos de Android y ningún iPhone son compatibles con ellas. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas Canal 1 en el horario habitual de Pregunta Yamit. Hoy el gobierno nacional de Gustavo Petro, en cabeza del comisionado Adilio Rueda y una comisión del ELN iniciaron negociaciones en Caracas. Negociaciones formales de paz para ver si esta insurgencia surgida en 1964 formalmente logra hacer lo que las FARC hicieron, dejación de armas y reinserción a la vida civil. Nos acompaña hoy un hombre que conoce como nadie de la guerra y la paz. 34 años estuvo usted, Carlos Belandia, en la guerra, Felipe Torres, como miembro del ELN. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Así es. Tengo conocimiento de causa de la guerra y de la paz también porque las he hecho ambas. En tiempos de la guerra no había escenarios de paz posibles para el momento, pero posteriormente se abrieron esas posibilidades. Y hoy yo creo que es una gran posibilidad y quizás la última oportunidad, diría yo, de hacer las paces con el ELN y cerrar el conflicto armado. En la rueda de prensa que rindieron hoy las delegaciones, las del gobierno nacional y las de la guerrilla del ELN, se veía muy optimista el ambiente. ¿Usted lo es tanto hoy cuando lo ve por televisión y no como miembro militante de esa organización subversiva? Gerardo, yo soy optimista, pero es un optimismo con racionalidad y fundado también en información y fundado también en estudios, porque los he hecho, de paz y de conflictos. Hoy en día está muy madura la situación para lograr un acuerdo de paz definitivo y cerrar el conflicto armado que se abrió en 1964. En primer lugar, porque el país ya no aguanta. En segundo lugar, porque el proceso de paz con la FARC puso en la cola, en el tramo final del conflicto, lo que queda de violencia y lo que queda de conflicto. Y en tercer lugar, porque tenemos un cambio político en el país que ha sido dramático. Hoy estamos siendo gobernados por un partido de izquierda, un movimiento de izquierda, con unos planteamientos de paz, planteamientos de cambio, que también el ELN buscaba este tipo de escenarios. Precisamente Pablo Beltrán dijo en esa rueda de prensa que ofrecieron en Caracas que hay una gran diferencia, que el de Petro es un gobierno de izquierda. Pero, curiosamente, las paces del mundo las hacen los gobiernos de izquierda con los grupos subversivos. ¿Por qué usted dice que es tan importante eso de ser de izquierda, como lo dijo Pablo Beltrán también? Porque habrá mejores condiciones para un entendimiento y buscar el mejor arreglo posible. Que no significa que el Estado va a declinar sus posiciones o su soberanía o la contextura del Estado que somos, pero sí va a ser mucho más posible el trámite dialéctico y sobre todo la posibilidad de llegar a acuerdos. Porque, al fin y al cabo, este gobierno de izquierda comprende más el discurso de la izquierda radical y revolucionaria del ELN. Y porque el presidente quizá llegó precisamente con un compromiso de hacer un cambio, además porque tiene una doble condición. Es de izquierda, pero fue guerrillero. Exactamente. Yo creo que hay muchas, pudiéramos decir, razones para creer que esta va a ser una muy buena oportunidad y crea unas condiciones muy positivas para llegar a acuerdos que modifiquen de manera radical la situación que vive el país. ¿El hecho de que comiencen los diálogos en Venezuela permite decir, ah, es que como el gobierno Maduro o antes Chávez protegía al ELN, los cabecillas, es una ventaja, es una desventaja o cómo lo ve usted? Yo creo que es una consecuencia natural el que Venezuela esté participando y esté cumpliendo un rol. Obviamente tiene que ver con una actitud generosa de ayudar a un vecino a que resuelva sus problemas. Pero es que también el problema no tiene Venezuela. En Venezuela, cerca del 70% de las fuerzas guerrilleras del ELN están sobre la frontera y la transfrontera. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Esto no son historias. No son infundios de la oposición. No es real que por esos territorios han transitado y han trajinado guerrilleros de ambos lados de la frontera. Entonces hay un problema que es evidente. De modo pues que quizás el más interesado, entre otras cosas, por la paz en Colombia es precisamente el gobierno venezolano. Carlos Belande, le hago esta pregunta para que me la responda, por favor, con la mayor sinceridad. Usted ingresó a la guerrilla a los 18 años, estuvo 34 en ella. ¿En algún momento estuvo en Venezuela y protegido por ese país? Estuve varias veces en territorio venezolano, pero clandestinamente. Como guerrillero en los años 80, en los años 90. Sin consentimiento del gobierno, desde luego. Pero por allí nos movíamos con mucha naturalidad. Por lo que usted dice, por la frontera tan grande, tan porosa que hay, que se transita de un lugar a otro por trochas. Así es, y porque teníamos, había más asedio, más persecución del lado colombiano. Y allí, pues en Venezuela, pues no tenían el conflicto que aquí sí teníamos. Entonces la seguridad era más laxa y podíamos transitar con más facilidad. O sea, incluso yo tuve la experiencia de, para ir a Arauca, yo no podía tomar un autobús en un bus de Bogotá a Saravena. Pero sí, me iba por Cúcuta y Cúcuta tomaba por Rubio y bajaba, sí, y ingresaba a territorio colombiano por las tierras del nula, en territorio venezolano. ¿Y hoy eso ha cambiado? Yo creo que no mucho, yo creo que no mucho, porque ahora, pues siendo una frontera tan conflictiva, tan porosa como lo dices, y con la presencia de tantos actores y tan, pudiéramos decir, tan débil la presencia institucional de lado y lado en la frontera, todo eso es posible, ese trasiego, esa trashumancia de lado a lado. Carlos, el tema del oleoducto, usted hablaba de Arauca, lo volaban cada rato, ¿eso tenía justificación? Antes había un reclamo en relación con el desarrollo de la industria petrolera. Yo creo que Gustavo Petro ha modificado totalmente y ha creado un paradigma distinto en relación con la industria de los energéticos. Antes aquí en Colombia conocimos tres paradigmas. Uno es cero petróleo, esa es una manera de entenderlo. Otro era, sí, petróleo sí, pero no así. Y otro era, sí, petróleo bien hecho. Tres maneras distintas de sacar, de intervenir, de plantear una solución o afrontar este tipo de retos. Ahora Gustavo Petro le plantea a Colombia y al mundo una transición energética, le plantea también una supresión de escalada progresiva para dejar de depender de los hidrocarburos y plantea un paradigma, un norte más lejano de descarbonización de la vida, de no utilizar este tipo como de contaminantes que afectan definitivamente la vida. Y a mí me parece que esto modifica mucho las cosas. Y a propósito del oleoducto, hace rato que no tenemos noticia de una voladura, que el ELN no ha vuelto a volar al oleoducto. Sí, y entre otras cosas porque no es razonable que con ese gobierno el ELN le vuelen oleoductos, le tumbe torres, le vuele puentes o atente contrapuestos de policía o escuelas de cadetes. No, este es un gobierno de estirpe popular, es un gobierno de izquierda, es un gobierno democrático que expresa en cierta forma el poder popular que el mismo ELN ha promulgado. De modo pues que no sería ni justo ni tampoco conducente en términos políticos. Dice usted que no se justifica que el ELN haga una de esas acciones armadas contra este gobierno. ¿Se justificaba contra otros gobiernos? Quizás no se justificara, pero era más entendible. Se estaba enfrentando a gobiernos oligárquicos. Este no lo es. Este es un gobierno de estirpe popular, muy abierto, de una composición, pudiéramos decir, nacional, muy democrática. Vamos a hablar después de comerciales con Carlos Belandia, Felipe Torres en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que dejó en el año 2004. Ya lleva 18 años haciendo la paz, como él dice, siendo un gestor de paz, escribiendo sobre guerra y paz. Y después le voy a preguntar sobre el papel de Fedegán, el papel de la Iglesia Católica, que tiene mucho que ver con el origen del ELN y su apellido, su pseudónimo es una guerra. También lo es por el padre Camilo Torres, fundador del ELN. Entonces, después de comerciales, tengo estas inquietudes, sobre todo de Fedegán. Segunda parte de la entrevista con Carlos Belandia, un hombre de la guerra y la paz. Hoy se la juega por la paz. Le preguntaba antes de comerciales, Carlos, el tema de las delegaciones, y sobre todo fundamentales en el gobierno. Representación de José Félix Lafori, poderoso presidente gremial de los ganaderos, de Fedegán, y de Monseñor Héctor Fabio Unao, representante de la Iglesia en las relaciones, precisamente Iglesia ha estado en esa mesa de negociación. ¿Cómo ve usted a esos negociadores? Pues veo que la delegación del gobierno es una delegación muy diversa, con una participación de distintos sectores sociales también muy importantes, de las negritudes, de las etnias, de mujeres, del sector empresarial, pequeños industriales, y obviamente la presencia de José Félix Lafori. El país conoce al señor Lafori como un dirigente empresarial muy caracterizado, muy reconocido por sus posiciones de derecha, incluso diría de derecha radical, que ha adversado de manera abierta, nunca lo ha ocultado, los procesos de paz anteriores. Verlo ahora sentado en una mesa de diálogo en representación del gobierno, en la delegación del gobierno, esto, la verdad, como dicen en España, lo pone uno a flipar. Es decir, lo sorprende gratamente. A mí me sorprende gratamente, creo que es de muy buen recibo y es una señal muy poderosa de que las cosas están cambiando en el país. ¿Por qué es tan importante esa presencia del doctor Lafori, que como usted dice, pues es un hombre de derecha, es miembro del Centro Democrático, a quien precisamente, al doctor Lafori, apoyó el expresidente Álvaro Uribe en un comunicado público que dijo que hay que darle una oportunidad a la paz. Simplemente, Gerardo, porque el asunto de la paz es un asunto de la nación, es un asunto de la sociedad en su conjunto y nadie puede excluirse. Aunque la derecha, aunque estemos en un gobierno de izquierda y la derecha tenga una posición, a ellos les competen los problemas del país y entre ellos la paz. Mal harían ellos en seguirse oponiendo de manera terca, absurda, a algo que beneficie al conjunto de la sociedad, al conjunto del país y también a la región. Los tiempos están cambiando y yo creo que la derecha está comprendiendo esa nueva realidad y por eso es que tenemos a Félix Lafori en la mesa. Y usted resalta, por supuesto, entonces, por eso, para que él conozca la opinión de sus antiguos compañeros del ELN, guerrilla a la que usted ya no pertenece. Usted es un hombre civil desde hace 18 años, comprometido con la paz, pero analista y escritor, precisamente, de la guerra y la paz. Esa presencia del doctor Lafori es una presencia que representa los gremios, que representa a los ganaderos o que qué más representa de acuerdo con su visión. Sí, obviamente, tiene un talante de derechas, pero él no está en representación allí de Partido Centro Democrático, tampoco está en representación de la oposición. Él tiene el aval y el acompañamiento de su gremio, el gremio de los ganaderos. Y entre otras cosas, él no solamente va a escuchar qué le digan los guerrilleros, él también va a exponer esos puntos de vista. Y muy seguramente los guerrilleros lo van a escuchar con mucha atención. Más faltaba. Y van a tomar en consideración las tesis, los planteamientos, los reclamos, si se quiere, del señor Lafori y del gremio de los ganaderos. Y la presencia de Monseñor Héctor Fabio Nao, ustedes son en el ELN, cuando usted ingresó a esa guerrilla, entró también por una presión, la iglesia tenía mucha presencia, mucha, ¿cómo le podríamos decir a eso? Influencia. Influencia. Sobre todo por la teología de la liberación, el padre Camilo, pues quien murió, que fue fundador del ELN. Entonces, ¿hoy es importante esa presencia también de la guerrilla ahí? Sí, el ELN, en términos generales, podría decir que es una guerrilla cristiana. Obviamente, no va a misa, pero en su formación cristiana, en su componente, mayoritariamente es cristiana. Obviamente, también hay marxistas, también hay ateos, hay incluso gente, personas de otras confesiones. Pero no se ha convertido esto en un conflicto. Ser, creer o no creer, en Dios, esto no es un conflicto. Pero sí hay una proclividad a tener una mayor comprensión de estos fenómenos de lo que se llamó la iglesia popular, los grupos eclesiales de base. En la teología de la liberación se planteaba la opción preferencial por los pobres. y el ELN cree que la iglesia debe tener y debe estar marcada como por esa línea, tener esa propuesta. Pero, ¿cómo entender esa influencia cristiana que permite cometer delitos? Ustedes, digamos, los camuflaban, los vestían de delitos políticos, de delitos contra el Estado, pero lo vulnerable era el pueblo, por la radioloductos, tomas, como en Machuca, como en otros sitios donde ustedes tienen una responsabilidad mayúscula con decenas de muertos civiles que nada tenían que ver en la confrontación guerrilla-Estado. Sí, pero la iglesia nunca le echó la bendición a los guerrillos para que fueran a combatir, a hacer este tipo de cosas. Eso es un aspecto totalmente diferente. No, me refiero es a que como alguien que dice soy cristiano comete unos delitos de... No, 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 por supuesto, pero estoy diciendo que la iglesia haya dado la bendición, sino que precisamente alguien, usted dice, la mayoría de la LN de una esencia e influencia cristiana. ¿Cómo alguien cristiano puede cometer esos delitos? Los cometía en cierta forma porque tomaba las palabras y se seguía por las palabras del padre Camilo Torres que planteaba que todas las vías legales estaban cerradas, que el que escrutalige de que hay que hacer la revolución para reivindicar a los pobres, que era el momento de derrotar a la clase oligárquica y la única opción eran las armas y amparados, pudiéramos decir, o motivados por este tipo como de admoniciones, el LN y los cristianos iban a la guerra. El mismo cura, el mismo padre de Camilo Torres murió en el campo de batalla, en una acción, en una acción donde perdió la vida. De modo pues que siguiendo el ejemplo, si murió Camilo, entregó su vida luchando en una persona que era creyente, que era buena, que era sana, ofrece su vida por reivindicar a los pobres, ¿por qué no hacerlo nosotros? Esa es más o menos la justificación. Que entregaban para hacer eso. Así es, pero yo creo que hoy por hoy las cosas están cambiando y están cambiando porque hay una nueva manera de entender los problemas del país y de entender el centro de los cambios y para qué es que estamos luchando. ¿Cómo ha cambiado, Carlos, la guerrilla del ELN bajo la influencia y comandancia del cura Pérez, luego la comandancia de Gavino y ahora con Antonio García? Yo creo que el ELN ha pasado por distintas fases. Tuvo una fase en vida de Manuel Pérez de mucha una disposición, actitud más austera, muy ligada a las comunidades, muy ligada al pueblo, más fundada en los principios, en sus principios ideológicos y fundamentos morales. Ahora veo una guerrilla mucho más pragmática que resuelve las cosas, incluso la veo un poco distante, con cierta distancia del pueblo en el sentido que antes buscaba estar muy juntos, de comprender sus problemas, de sufrir con ellos, ahora los veo un poco más distantes. Los tiempos también están cambiando, las situaciones de seguridad muy seguramente los ha alejado de las bases sociales, pero yo creo que hoy por hoy el presidente Gustavo Petro ha propuesto una política de paz total donde permite y pone en el centro de la atención la vida, la preservación de la vida y es la vida de todos, la vida de los policías, la vida de los guerrilleros, la vida de los paramilitares, la vida del delincuente, la vida del ser humano, pero también la vida de los ecosistemas, la vida de nuestro planeta también, es decir, el concepto de vida de una visión más holística, más global, ese es el planteamiento que nos llama Gustavo Petro. El tema hoy la guerrilla del ELN es que, le podría usted decir a los televidentes de Noticentro 1CBI de Entrevistas Canal 1 qué es la guerrilla del ELN hoy, en el año 2022, qué es el ELN. Es una guerrilla supérstite, sobreviviente, pudiéramos decir es el último moicano es la última guerrilla de la estirpe, de las guerrillas revolucionarias que se crearon en la década de los 60, al calor de la victoria del triunfo de la revolución cubana, se crearon más de 90 grupos guerrilleros en todo el continente, el ELN es el último de esa estirpe. ¿Y se justifica ser el último? ¿Tiene razón hoy la lucha armada? Alguien tendría que ser el último y le ha tocado al ELN y yo creo que el ELN va a cerrar esa página de guerrillerismo en América Latina. No quiere decir que no vaya a haber más fenómenos guerrilleros, pero al menos de los que fueron inspirados con esa inspiración de alzarse contra el Estado, buscando derrocar los gobiernos para instaurar una nueva sociedad, de estas guerrillas no vuelve a haber en mucho tiempo. Su primera respuesta en esta entrevista fue que hoy no se justifica y que el ELN tiene la última oportunidad de hacer la paz. ¿Usted lo ve así? Si no hacen la paz, ¿cómo quedaría el ELN? Yo creo que sería una decepción terrible, terrible, pues para la sociedad y yo les preguntaría con qué cara miran a su pueblo, cómo le dicen, oiga, vamos a continuar otro poco de años en guerra, ¿no? Y esta guerra la van a tener que sufrir ustedes, ¿sí? Porque en últimas, el que tiene un arma pues tiene con qué defenderse, pero el campesino que está allá en el territorio no tiene ninguna posibilidad de defensa, es la víctima. Hoy por hoy son campesinos inérmenos los que están cayendo y eso no tiene justificación de ninguna naturaleza. Vuelvo a unas cifras, a los 18 años se ingresó a la guerrilla, duró 34, 18 años lleva en la vida civil, ¿tiene cuántos años usted de caros? 70 años recién cumplidos. 70 años recién cumplidos, ¿es mejor la paz o la guerra y qué es más difícil? La paz total es lo mejor que nos puede pasar, hay que buscarla, hay que trabajarla, es muy difícil, muy difícil trabajar la paz, es más fácil hacer la guerra, alguien decide, es más fácil fundar pues una guerrilla que crear un sindicato y eso es cierto, estar en la civilidad y trabajar por la paz tiene muchos riesgos, el que está en el monte pues al menos tiene un arma con que defenderse, pero el que tiene aquí la cédula luchando por los derechos humanos, luchando por los derechos ambientales, luchando por los derechos civiles y las igualdades están en más riesgo que los mismos guerrilleros. Usted del monte tenía armas, hace 18 años, ¿qué hace? Libros, escribo, escribo libros, el próximo 2, te comento esta primicia, el próximo 2 de diciembre presentaré mi último libro, se titula La paz o la guerra, esa es la cuestión. Que precisamente hoy comenzó a discutirse en Caracas, la paz o la guerra con la última guerrilla que queda en el continente, usted lo decía y por supuesto en Colombia, desde 1964, 58 años alzados en armas que no se justifica con la autoridad que lo dice usted de haber militado 34 años en la lucha armada. Así es, estamos en el tramo final del conflicto armado, ayudémoslo a cerrar esta larga era, porque ya es una era casi que geológica, bueno, una manera de decir, más de 60 años en guerra, caramba, esto no lo soporta, bueno, lo hemos soportado nosotros, pero ¿a qué costo? Con el costo del atraso, con el costo de que haya territorio sin democracia, con el costo de que haya gente en estos territorios que no pueden votar o si van a votar en contra de su propia voluntad o van coaccionados o van comprados, es decir, el país tiene que superar la guerra para llevar prosperidad a todas partes y que el Estado social y de derecho nos vincule a la totalidad de la nación. Y el tema de la impunidad, decía el comisionado, esto no va a ser un proceso de impunidad, pero mucha gente va a decir, uy, eso va a ser como los de las FARC, mírenlos allá del Congreso y esos tipos no pagan cárcel con todo lo que han hecho. ¿Usted qué les diría a los colombianos sobre esa apreciación? Que tengan un poquito de paciencia, van a pagar cárcel. Ahora, muy prontamente la JEP va a producir sentencias y van a afectar a gente que están en el Congreso porque tienen nuestras responsabilidades. Ellos han comparecido, y han comparecido a los tribunales que en el Estado Social y de Derecho se han creado. La Jurisdicción Especial para la Paz es una jurisdicción especial amparada y encajada en el Estado Social y de Derecho. Primero las víctimas. Obviamente, en nombre también de las víctimas, ellos van a tener que pagar. Y por acá tendrán que pasar todas las que han tenido responsabilidades por hechos ocurridos en el conflicto. De uno y otro lado, Carlos Belandia antes, Felipe Torres, ¿qué les diría a sus excompañeros del ELN hoy sentados con el gobierno muy brevemente para que hagan la paz? Que tomen la determinación, que esa voluntad que han expresado a través de las palabras, que esa voluntad que han expresado de sentarse en una mesa con una delegación tan nutria y tan importante se traduzca en decisiones, se traduzca en la determinación para firmar acuerdos. Que caminen por la mitad de la calle a la luz del sol de frente y sin miedo firmes y serenos a la paz a la civilidad y a construir este país entre todos. Es la mejor oportunidad. No va a haber otra si la dejan pasar. No va a haber otra si la dejan pasar dice Carlos Belandia antes Felipe Torres un exguerrillero del ELN quien envía ese mensaje a sus compañeros excompañeros de lucha armada que hoy iniciaron negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro en Caracas. A ustedes gracias por la sintonía los invitamos a continuar con la información en Noticentro 1 CMI muy buenas noches. Noticentro 1 CMI Hablan en Noticentro 1 CMI negociadores del gobierno y del ELN desde Caracas. Arrancan los diálogos. Es la mesa del cambio dice Pablo Beltrán. Oti Patiño asegura que es la puerta para la paz total. Inédita imagen de encuentro entre jefe del ELN y presidente de Fedegán. Cuatro militares activos y dos en retiro en la mesa de diálogos con el ELN. Investigación de Noticentro 1 CMI. Los arriendos irrisorios que se pagan por alquiler de las Islas del Rosario. Tragedia aérea en Medellín. Ocho muertos deja desplome de avioneta en zona residencial. Queman siete tractomulas en Catatumbo, norte de Santander. El crimen de Carlos Pizarro. Un caso sin resolver. Trasladan a fiscal que adelantaba investigación. Matrícula cero para estratos bajos. Ofrece escuela de administración pública. Droguerías de barrio en Bogotá al borde del cierre por nuevas exigencias de la Secretaría de Salud. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias en un ambiente de total optimismo y esperanza. Arrancaron los diálogos entre el gobierno del presidente Petro y de la guerrilla del ELN. Desde Caracas los jefes de las delegaciones hablaron con Noticentro 1 en los CMI. Insistieron en que esta será la mesa del cambio y revelaron detalles inéditos del inicio de la negociación. Las dos delegaciones se acuartelaron en el Hotel Humboldt a casi 2.200 metros sobre el nivel del mar. El lugar está en la cima del mítico Guaraira Repano más conocido como el Ávila. Justamente así se llamó la primera declaración de las dos partes. Una negociación donde gobierno y ELN expresaron su sentido compromiso con este proceso y con la búsqueda de una solución al conflicto armado colombiano. La paz es nuestro sueño, los cambios nuestro camino. Una oportunidad para lograr lo que el presidente Petro ha llamado la paz total y sobre todo porque aquí siempre ha habido más violencia que guerra y entonces hoy terminar esta guerra con el ELN puede significar una oportunidad también para la superación de otras violencias. Estas son imágenes inéditas del primer encuentro de las delegaciones. En sus caras pese a las orillas diferentes ideológicamente se podía ver disposición, optimismo, certeza y cambio que al final se convirtieron en las palabras más utilizadas en este primer encuentro. Esta paz que estamos trabajando puede ser un motor muy importante para digamos ayudar a contribuir que también otras otras pases se conviertan en un elemento de cambio. Según el jefe de la delegación negociadora La Paz con el ELN puede abrir el camino del cambio. Cuando se haga la paz con el ELN se está haciendo la paz con muchas comunidades en este país. Las imágenes más esperadas eran las de este encuentro. José Félix Laforí presidente de Fedegán y el segundo comandante del ELN Pablo Beltrán. por sus gestos hubo empatía en medio de las diferencias. En un rincón hablaron y luego juntos marcharon hacia la primera reunión oficial. Beltrán dijo que el ELN no quiere nada, no están detrás de curules en el Congreso. en los años recientes en Colombia ha habido una gran presión social por los cambios. Parte de esa presión social por los cambios se canalizó hacia la votación por un gobierno de izquierda. Pero eso está latente en el sentido que la exigencia de cambios compromete al gobierno pero también nos compromete a nosotros. Entonces esta mesa tiene que ser un instrumento de esos cambios porque con base en esos cambios es que vamos aproximándonos a una paz con justicia social. Según Pablo Beltrán es indispensable aplicar un nuevo enfoque en la lucha contra las drogas. Mientras que esa prohibición esté activa quiere decir que va a haber un tráfico porque las altísimas ganancias de tener prohibidas las drogas psicoactivas es lo que crea los carteles y las bandas. Entonces la manera de acabar con las bandas no es solo militar. Lo cierto es que durante las tres semanas siguientes la negociación buscará convertirse en una negociación de Estado. Comienza sus trabajos la mesa de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Estamos llenos de esperanza, tenemos plena convicción de que en esta oportunidad será posible la paz y que llegaremos a un acuerdo que ponga fin a este otro capítulo del largo conflicto armado colombiano. Al término de la primera declaración del Guaraira Repano aplausos generales, apretón de manos entre las dos partes y una foto oficial en medio de muchas sonrisas. Los diálogos con el ELN se prolongarán por espacio de tres semanas. En la instalación de la mesa participaron la ONU, la Iglesia Católica y los delegados de Noruega y Cuba. En Caracas está nuestro corresponsal Abraham Buenas noches detalles del encuentro. Se realizó la reunión protocolar que da paso a los diálogos políticos entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Fue un ambiente distendido y hasta hablaron de amor a primera vista. Vean este informe. Este primer encuentro que se realiza en el Hotel Humboldt, el punto más alto de la Gran Caracas en el Cerro Guaraira Repano, se encontraron los miembros de la delegación del Ejército de Liberación Nacional y del gobierno colombiano junto a los garantes y acompañantes. anunciaron que esta negociación estará marcada por lo que ya se ha avanzado en negociaciones previas y solo se harán ajustes. En este primer encuentro nos permite decir que la confianza que tenemos en este proceso se ha firmado para debatir no solamente temas complicados como se sea el juego sino todos los otros temas de una agenda donde se ha planteado temas como la participación. Ambas delegaciones celebraron que hay voluntad para avanzar en la solución de los temas centrales. Más allá y con los derechos de las víctimas todos esos derechos se van a respetar y los mecanismos de participación que serán novedosos e inéditos van a posibilitar escuchar las voces de mucha sociedad en Colombia. Al ser consultado sobre el papel de Estados Unidos como una de las partes involucradas en el conflicto en Colombia el jefe de la delegación del ELN dijo que ese país debe respetar la búsqueda de la paz que hacen los colombianos con estos diálogos y que a Colombia no le sirve ser parte de la OTAN. La fracasada guerra contra la droga lleva 50 años y está cada vez más peor el problema. Es con el concurso de Estados Unidos que es el principal país consumidor de la coca que produce Colombia que hay que buscar una solución alternativa a eso eso ya no resiste más. Estarán reunidos en Caracas durante este ciclo de diálogos que durará 21 días y aunque no lo confirmaron creen que un nuevo ciclo pudiera ser realizado en otro país garante. El ELN asegura que con todo lo que se ha comprometido lo ha cumplido y el gobierno asegura que impulsa una política fundada en cambios reales. Abraham Estillarte desde Venezuela Noticentro 1 CMY. Muy amable Abraham muchas gracias. Cuatro militares activos y dos en retiro acompañarán la mesa técnica de diálogos entre el gobierno y el ELN. Son cuatro los oficiales del ejército la armada y la fuerza aérea que acompañarán los diálogos con el ejército de liberación nacional. El equipo estará liderado por el mayor general Hugo Alejandro López Barreto actual director de sanidad militar. En su carrera técnica el mayor general Hugo López Barreto actualmente es el director general de sanidad militar y ha sido comandante de la fuerza de tarea Vulcano desplegada en el catatumbo norte de Santander. Con el mayor general López Barreto estará capitán de navío Roberto Bonilla Arias oficial de la armada de Colombia. Tiene 27 años de servicio y actualmente hace parte de la dirección de apoyo a la transición. Esta subcomisión también estará integrada por el teniente coronel Rodrigo Mesumina y la mayor Isabel Osuna los dos con experiencia en los diálogos de paz con la FARC. A estos cuatro oficiales se sumarán los dos negociadores principales vinculados a las fuerzas militares. El admirante retirado Orlando Romero Reyes quien participó en el cese a fuego definitivo con la guerrilla de la FARC y el oficial de infantería retirado Álvaro Matallana hijo del general José Joaquín Matallana quien combatió a la guerrilla de la FARC. El ministro de Defensa Iván Velázquez destacó el perfil de estos militares como un apoyo a la paz total del gobierno Petro. En cuanto a su conocimiento amplio del conflicto en su participación en el desarrollo durante tantos años en el conocimiento específico militar en el conocimiento que tienen también del ejército de liberación nacional yo creo que todo eso más el acumulado de experiencia son los que dan como un aporte permiten un aporte muy importante para el desarrollo de estas conversaciones. El ministro de Defensa aseguró que el reinicio de los diálogos con el ELN no significa un cese al fuego bilateral o la suspensión de las operaciones militares. Las víctimas del atentado en el centro comercial andino en Bogotá cuestionaron la decisión del presidente Gustavo Petro de dejar en libertad a alias Violeta para que sea facilitadora de la negociación de paz con el ELN. Alias Violeta quien es una de las 10 personas señaladas de participar en el atentado en el centro comercial andino quedó en libertad para ser facilitadora del proceso de paz con el ELN. Las víctimas del atentado cuestionaron la determinación del presidente Gustavo Petro Por supuesto que las víctimas del centro comercial andino no se oponen al proceso de paz ni mucho menos a que haya este tipo de negociaciones solamente piden que su situación sea oída y atendida a tener la posibilidad de opinar sobre este tipo de decisiones Agregan que Violeta no ha revelado por qué se cometió el atentado ni ha reparado a las víctimas Supone una burla a su condición de víctimas alias Violeta nunca y contó cuál fue la verdad nunca reparó y su proceso apenas estaba comenzando pues sabido es que fue capturada con posterioridad precisamente en un campamento del ELN Alias Violeta señalada de participar en el atentado que dejó tres muertos y una decena de heridos en el año 2017 en Bogotá La Procuradora Margarita Cabello anunció su respaldo a los diálogos con el ELN que iniciaron hoy en Venezuela Ante el inicio de los diálogos de paz con el ELN en Venezuela la Procuradora General de la Nación manifestó que con este grupo armado amerita intentar hacer un proceso de paz A efectos de lograr de alguna manera más tranquilidad entre la ciudadanía estaremos atentos la Procuraduría es un ente de control que estará atenta en lo que se requiera para ayudar a facilitar el seguimiento y ojalá la culminación feliz de ese proceso de paz Ante la liberación de alias Violeta para participar en los diálogos indicó Es una forma de tratar de lograr consensos para efectos de caminar hacia la solución del conflicto armado con el ELN El pronunciamiento lo hizo en Villavicencio donde participó de una capacitación con procuradores provinciales de la región Las autoridades en Antioquia denunciaron el secuestro y asesinato de dos hermanos en la población de Cáceres Noticentro 1CMI conoció información de inteligencia que demuestra que los hermanos Cristian David y José Javier Gutiérrez fueron secuestrados en el sector Las Minas de San Pablo en el municipio de Cáceres y después de varios días fueron asesinados uno de los cuerpos ya fue encontrado y con medicina legal verificando si corresponden a los hermanos a la familia ya se haría la investigación lo que aduce la comunidad es que los tenía el ELN Según la investigación un tercer hermano estaría en poder del grupo armado los cuales habrían sido retenidos hace aproximadamente un mes por este grupo armado organizado en la zona habitantes denunciaron que 18 familias fueron desplazadas y se estaría impidiendo la circulación en el casco urbano Es irrisorio el valor de los arriendos de varias de las islas del Rosario hay vigentes 80 contratos firmados entre el gobierno y varios particulares en muchos casos el valor del canon de arrendamiento es mínimo Este gobierno está documentando la situación y analizando las alternativas posibles para una mejor administración de los citados inmuebles en el marco del programa de gobierno y el próximo plan nacional de desarrollo En estos términos la agencia nacional de tierras anunció la revisión de los 80 contratos de arriendo que se han otorgado sobre las islas del Rosario ¿Cuánto vale un arriendo en las islas? El reglamento establece entre un 1 y un 3% del avalúo catastral Los contratos se otorgan hasta por 8 años El 25% de los contratos vigentes es decir 21 están entre los 90 mil y un millón de pesos por ello la Procuraduría investiga Lo que ha encontrado la Procuraduría General de la Nación y también por supuesto encontró en su oportunidad la Contraloría es que no hay un adecuado control en el recaudo de los ingresos por cuenta de los cánones de arrendamiento no hay un adecuado establecimiento de los montos de los cánones de arrendamiento que en algunos casos terminan siendo irrisorios y un canon irrisorio que además no se paga pues termina resultando en un uso gratuito de unos bienes que son del Estado 21 islas valen menos de un millón en los reportes del gobierno aparece un contrato por 90 mil pesos a nombre de Alexander René Claude y Raymond Jacob de Pasanán quienes tienen otro contrato por 318 mil pesos por la isla Coralina Marta Lucía Angulo paga 240 mil pesos por la isla Calúa el empresario Jorge Matos hermano de Carlos Matos paga 269 mil pesos por la isla del Peñón la actriz Alejandra Borrero aparece como arrendataria actual de la isleta por 726 mil pesos y el excónsul honorario de Brasil Hans Martínez Emiliani paga 965 mil pesos por la isla Totumo entre otros arriendos que podrá consultar en la página web de Noticentro 1 CMI ¿Qué se necesita para arrendar una isla? El reglamento establece que pueden firmar un contrato a aquellas personas que hayan ejercido una ocupación sobre las islas se piden documentos básicos como el RUT pero se debe acreditar la ocupación Una falla en uno de los motores sería la causa del accidente de una aeronave que se precipitó a tierra después de despegar del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín Los ocho ocupantes murieron A las 10 y 14 minutos de la mañana despegó desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín esta aeronave bimotor con matrícula HK5121 y que tenía como destino Pizarro Chocó pero mientras alcanzaba altura se declaró en emergencia ante la torre de control por una aparente falla en el motor en segundos se desplomó y cayó sobre esta vivienda del barrio Belén Rosales El impacto produjo una explosión de gran dimensión Al comienzo los vecinos pensaron que se trató de un incendio pero minutos después el panorama fue desolador Lo que más estaba prendida era la avioneta por la parte de atrás de la casa y siempre se sentía mucho calor hacia afuera En el sitio tenemos operando cuatro máquinas extintoras del cuerpo oficial de bomberos Una hora después las autoridades confirmaron que los seis pasajeros y dos tripulantes fallecieron Las víctimas son el piloto Julián Aladino el copiloto Sergio Guevara Delgado y los pasajeros Jorge Cantillo Martínez Duván Ovalle Quintero Anthony Mosquera Pedro Pablo Serna Melisa Pérez Cuadros y Nicolás Jiménez gerente de la compañía San Germán Según las autoridades en las últimas horas se recomendó la evacuación de cuatro viviendas vecinas y a esta hora un equipo de la aeronáutica civil avanza en la investigación Los ocho cuerpos permanecen a esta hora en medicina legal En el sitio conocido como La Curva en la vía que comunica a Cúcuta Conocaña jurisdicción del municipio Bucaracica hombres encapuchados y fuertemente armados retuvieron siete tractomulas y procedieron a incinerarlas según la policía en esta zona del Catatumbo delinquen disidencia del Frente 33 de las FARC y el Frente Armando Cacua del ELN A esta hora el corredor vial que comunica Ocaña con la Costa Norte está cerrado La Fiscalía capturó a cinco policías señalados de participar en el homicidio de Juan Pablo González el presunto abusador de una menor de edad en Transmilenio Juan Pablo González quien fue detenido por abusar de una menor en Transmilenio fue asesinado mientras permanecía capturado en una URI Hoy la Fiscalía llevó ante un juez a cinco policías señalados de tener relación con el homicidio los hechos por la ocurrencia de la muerte del señor Juan Pablo González Gómez al interior de la celda de la URI a Puente Aranda tal como lo establece González falleció el pasado 8 de noviembre tras su detención por el caso de abuso sexual Las fuertes lluvias provocaron nuevas emergencias en los departamentos de Antioquia y Magdalena en el Valle del Cauca la vía Cali-Guaraventura está bloqueada por una protesta de damnificados En el Bagre, Antioquia la creciente de los ríos Nechí y Tigüí provocó la inundación de tres barrios en la cabecera el agua ingresó a decenas de locales comerciales y viviendas arrasó en seres y cultivos y convirtió en ríos las principales vías de acceso según la personería local cerca de 10 mil personas resultaron afectadas a esta hora continúa el censo en el lugar de la emergencia El 90% de la población del municipio de San Zenón en el sur del Magdalena registra graves inundaciones por el desbordamiento del río Magdalena a brazo de Montpós miles de hectáreas de cultivos de pancoger y pastizales quedaron bajo las aguas Las inundaciones convirtieron las calles del municipio de San Zenón en ríos Las viviendas quedaron literalmente inundadas los damnificados serían más de 4 mil 500 familias De esta manera permanece la vía entre Cali y Buenaventura sobre el sector de La Delfina por el bloqueo que adelantan las comunidades afro, campesinas e indígenas tanto del puerto como del municipio de Dagua exigiendo atención a sus necesidades por las graves afectaciones que han sufrido durante la temporada de lluvias También solicitan celeridad en las obras de recuperación del principal corredor ubicado en Lobo Guerrero cuyas obras según el envías tardarán seis meses Los gremios alertaron al gobierno nacional para que acuda a la zona del desastre e intervenga para prevenir cuantiosas pérdidas económicas El crimen contra el excandidato presidencial Carlos Pizarro sigue en la impunidad Han pasado 32 años La familia Pizarro denuncia que el fiscal que adelantaba la investigación fue trasladado a Chocó sin justificación alguna Tras más de 30 años del magnicidio del excandidato presidencial Carlos Pizarro su crimen aún sigue sin resolverse y cada día parece más lejos de lograr una conclusión o al menos así lo denuncia el abogado de los familiares del líder político pues el fiscal que llevaba el caso fue trasladado sorpresivamente a Chocó pese a tener muy adelantado el caso y preparar la vinculación de otros implicados El fiscal que si trabajó que si llevó a cabo una buena investigación lo llevan a Chocó lo separan del caso pero adicionalmente este fiscal que recién asume la dirección de derechos humanos durante dos años tiene engavetado el caso sin mayor avance sin responder a algunos requerimientos de los juzgados asume esta tarea del nuevo director de la unidad de derechos humanos El cambio de fiscal y las demoras del proceso estaría llevando a que el caso termine en la libertad del único detenido el exintegrante del DAS Jaime Gómez quien según la investigación fue la persona que le disparó al sicario que atentó contra Carlos Pizarro según las víctimas para garantizar la impunidad del caso Hay un esquema de seguridad que tenía Carlos Pizarro que fue infiltrado siguiendo la misma dinámica de otros magnicidios un sicario que tenía el objetivo de asesinar al candidato presidencial y posteriormente un mecanismo para generar impunidad que era el homicidio de este sicario Las víctimas afirman que son dos personas más quienes deben ser llamadas a juicio por los cambios en el esquema de seguridad del candidato presidencial La Escuela Superior de Administración Pública eximirá de cobro de matrículas a los estudiantes de estratos bajos El director de la Escuela Superior de Administración Pública anunció el beneficio de matrícula cero para quienes se inscriban en esta institución y pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3 del CISBEN La única condición que ellos tienen es demostrar que son obviamente beneficiarios de este programa en razón por ejemplo la medición que hace el CISBEN y no estar ya matriculados en otra carrera profesional También habrá beneficios para posgrados Una reducción del 20% en los costos de matrícula para los programas de posgrado especializaciones y maestrías que tenemos a lo largo de todo el país Y dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional aspira a llevar la capacidad de la Escuela Superior de Administración Pública a 25 mil estudiantes Juan Armando Rojas Noticentro 1 CMI En el Consejo de Bogotá denunciaron el posible cierre de las droguerías de barrio por las nuevas exigencias de la Secretaría de Salud Las droguerías de barrio en Bogotá podrían estar en riesgo Así lo advirtieron en el Consejo de la Ciudad tras nuevos requisitos exigidos por la Secretaría de Salud Los requisitos pasaron de 79 a 160 variables Pues lo que vamos a ver va a ser un cierre de establecimientos masivo Según el concejal un contratista identificado como William Suárez pide imposibles so pena incurrir en el cierre del establecimiento Le solicitan a los domiciliarios que cuenten con una certificación académica como auxiliares en servicios farmacéuticos El secretario de Salud Alejandro Gómez le salió al paso a la denuncia El señor William Suárez Medina no trabaja ya con la Secretaría Distrital de Salud señor concejal estamos de acuerdo en que extralimitó las funciones que tenía Y el funcionario se mandaba solo ¿Por qué no simplemente nos dice usted no vamos a revocar eso? De otro lado y a la crisis financiera que atraviesan los hospitales públicos se le suma una nueva vena rota las millonarias demandas de los contratistas contra la Secretaría Hacen que hoy el distrito tenga que asumir la suma de más de 22 mil millones de pesos Tenemos una llave abierta que no tiene fuente de financiación Son cerca de 17 mil personas que trabajan en estas condiciones Claudia López se comprometió a iniciar un proceso de formalización y no ha cumplido en eso Un estudio de cargas laborales de la Universidad Nacional reveló que formalizar la planta de los hospitales en Bogotá cuesta 1.5 billones de pesos La Superintendencia de Salud denunció una crítica situación en la prestación de los servicios de la salud por parte de las EPS en la Costa Caribe La Superintendencia Nacional de Salud adelanta un recorrido por las regiones para implementar un plan de choque que permita aliviar la situación financiera de clínicas y hospitales por la falta de pago por parte de las EPS Para garantizar tres cosas Primero que los prestadores reciban las platas que se les deben Segundo que la calidad del servicio no decrezca y tercero para que en todas las circunstancias en la atención en salud sea para fines diagnósticos para fines terapéuticos en el ámbito hospitalario o en el ámbito ambulatorio se dignifique y se respete el derecho a la salud El superintendente recientemente visitó el departamento del Atlántico donde las EPS con mayor volumen de quejas de los usuarios son en el régimen contributivo la nueva EPS Mutual Ser Famisanar y en el régimen subsidiado repite la nueva EPS Cajacopi y Cosaluz Un juez de ejecución de penas dejó en libertad condicional al contratista Álvaro Dávila condenado a 19 años de cárcel por el carrusel de los contratos en Bogotá El abogado considerado uno de los cerebros del carrusel de la contratación habría cumplido la mayoría de la condena por lo que saldrá de la cárcel La Procuraduría hizo un fuerte llamado por los crecientes casos de violencia contra la mujer en lo corrido del año Se han presentado 140 feminicidios El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Procuraduría ha hecho un llamado por el preocupante panorama de este año según datos de Medicina Legal Violencia intrafamiliar 4.434 casos de violencia intrafamiliar contra menores de edad Ha practicado 45.472 exámenes por este tipo de violencias Violencia sexual Ha practicado 15.823 exámenes médico-legales por violencia sexual Violencia de pareja Por violencia de pareja se ha reportado que han existido o han practicado 30.942 exámenes La legalización de la marihuana para uso recreativo de adultos recibió el apoyo del gobierno a través del Ministerio de Justicia que considera que de esta manera se le quitará el negocio criminal a los narcotraficantes En una audiencia pública que convocó la Comisión Primera del Senado que tramita una reforma constitucional para legalizar el uso recreativo de la marihuana en Colombia el ministro Néstor Osuna fijó la posición del gobierno respaldando esta decisión El consumo adulto no problemático de cannabis pues yo creo que se debe regular por las ideas de libre desarrollo de la personalidad autonomía individual responsabilidad individual y el consumo problemático con un enfoque de salud pública tanto preventiva como terapéutica así como ocurre con el consumo responsable de alcohol y el consumo problemático de alcohol La comisión también escuchó a uno de los integrantes de la mesa promotora de la legalización quien considera que los adultos tienen conciencia de los efectos del consumo Porque de la misma manera que siendo el trago legal yo no me voy a tomar una garrafa de licor al momento de empezar mi jornada laboral tampoco voy a hacer un consumo abusivo de cannabis para lidiar de manera responsable con aquello que me asiste en la sociedad Uno de los representantes de la industria de cannabis medicinal Miguel Samper dijo que el Congreso no puede ser inferior a la oportunidad histórica de aprobar la regularización del uso recreativo de la marihuana Colombia y Nicaragua se alistan para una nueva etapa de audiencias en la Corte Internacional de la Haya Nicaragua pretende extender los derechos de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas según trascendió Colombia insistirá en que no hay lugar a reclamación Nicaragua pretende extender los derechos de su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas lo que ha trascendido es que Colombia considera que no hay nada que delimitar y que no hay méritos jurídicos y científicos para hacerlo Entre el 5 y el 9 de diciembre Colombia y Nicaragua surtirán una fase de alegatos orales Durante las audiencias la Corte debe resolver si hay méritos jurídicos para continuar el litigio o no Si no los hay hasta ahí podría llegar el proceso Pero si la Corte encuentra que hay méritos jurídicos el proceso continúa y ambos países deberán defender sus argumentos desde lo técnico y lo científico es decir en un segundo round Sea cual sea el escenario no se conocerá hasta después de unos meses Las audiencias inician con la exposición de los agentes de cada país y después de eso de los abogados El agente del equipo colombiano es Eduardo Valencia Ospina quien cuenta con alta experiencia en el caso Más de 160 muertos y cientos de heridos deja un terremoto que sacudió la isla de Java en Indonesia El presidente Joe Biden pide prohibir las armas de asalto Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI Un terremoto de magnitud 5,6 sacudió la provincia de Java Occidental con casi 50 millones de habitantes La ciudad más afectada y próxima al epicentro fue Sianhur El temblor incluso se sintió en la capital Yacarta que está a más de 100 kilómetros y donde se evacuó a todos los residentes y trabajadores de los edificios más altos Según las autoridades hasta el momento se han registrado más de 160 muertos cientos de heridos y desaparecidos El presidente Joe Biden pide prohibir armas de asalto Tras el tiroteo en el Bargate de Colorado Springs el mandatario estadounidense pidió al Congreso que apruebe una ley que prohíba las armas de asalto y lamentó este nuevo ataque de odio La Agencia Internacional de Energía Atómica informó sobre una serie de bombardeos en la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania Según la organización afirmó que se trató de una docena de explosiones de aparentes bombardeos con daños en algunos edificios sistemas y equipos pero ninguno hasta ahora crítico para la seguridad nuclear Sin embargo el director de la OIEA Rafael Grossi manifestó que estos ataques fueron absolutamente deliberados y selectivos y consideró la situación extremadamente grave El presidente Gustavo Petro insistió hoy en que en el país hay una ola de especulación que está incrementando el valor de los productos de la canasta familiar La afirmación la hizo al posesionar a un grupo de inspectoras de trabajo que tiene como misión luchar contra la discriminación laboral de género Ellas son las primeras 50 mujeres inspectoras para enfrentar la desigualdad de género del mundo laboral que posesionó hoy el presidente Gustavo Petro En el evento el presidente habló sobre la alta inflación El precio de la carne el precio de la electricidad el precio de los arriendos el precio de la comida en general son temas claves en la canasta familiar de una persona que trabaja y que hoy por ejemplo estadísticamente están por encima sus crecimientos de precios que el promedio es decir es lo que está jalonando la inflación Y habló del salario mínimo ¿Qué sacamos si elevamos el salario mínimo si el salario relativo disminuye en la sociedad? Es decir cada vez la riqueza se concentra en personas que son dueñas de los medios de producción La ministra del trabajo recordó que está en este momento en plena discusión la mesa de concertación laboral Por cronograma el 15 de diciembre el 16 de diciembre ya debemos tener un acuerdo si no hay un acuerdo pues el gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para sacar un decreto como tal La ministra cree que el salario mínimo de 2023 se puede concertar La inflación en Colombia terminará el año por encima del 12% así lo revela una encuesta del mercado de valores La encuesta de la bolsa de valores y fe de desarrollo revela las expectativas de la inflación en el país la cual mantendrá la tendencia alcista de esta manera se espera un costo de vida en un valor acumulado de 12,34% al mes de noviembre lo que representa un alza frente al mes anterior cuando se ubicaba en 12,22% Va a venir un traslado por costo de dólar un dólar alto como el que hemos tenido este año va a seguir impactando la canasta hay una indexación que va a seguirse dando La alta inflación seguirá presionando al Banco de la República a subir sus tasas de interés de 11 a 12% Ahora, como se vaya moviendo el primer trimestre ahí vamos a poder saber si la tarea del banco culminó o si por el contrario nos quedarían otras dos subidas de tasas de interés La inflación empezaría a ceder a partir del segundo trimestre de 2023 El presidente de FENALCO Jaime Alberto Cabal anunció una misión exploratoria en Venezuela para afianzar los vínculos comerciales con ese país Desde este martes inició una misión comercial entre Colombia y Venezuela para afianzar el mercado entre ambos países El comercio de grandes superficies supermercados y almacenes son del interés de varios empresarios colombianos para instalarse e iniciar operaciones en el vecino país Productos como alimentos, manufacturas farmacéuticos entre otros estarán a la orden del día Hay empresas del sector de supermercados del sector de alimentos del sector de vuelvo a decir tiendas de ropa de calzado que están interesadas en volver El comercio estaría aportando entre el 40 y el 50% a las cifras de crecimiento del comercio con Venezuela La superintendencia de industria ordenó a los prestadores de servicios turísticos a informar sus precios en pesos colombianos La entidad busca con esta medida proteger a los consumidores La instrucción fue dirigida a hoteles restaurantes bares agencias de viajes y operadores turísticos El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja El índice selectivo MSCI Colcaf de la bolsa de valores de Colombia bajó 3,99% a 1,231 puntos La acción de BHI fue la que más subió con una valorización de 40,21% a 273 pesos con 40 centavos La acción de Nutresa fue la que más bajó con una pérdida de 28,75% a 38,900 pesos La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 31,000 millones de pesos con una apariación negativa de 3,52% a 2,382 pesos El dólar cerró a la baja Indicadores económicos en Noticentro 1 CDME La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 4,958 pesos con 42 centavos Los profesionales del cambio compra la divisa en promedio en 4,840 pesos y la venden en 4,900 pesos Un euro cuesta 5,068 pesos La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 57 centavos El azúcar se transó en 19,89 centavos de dólar la libra El barril de petróleo WTI se cotizó en 80 dólares con 25 centavos La referencia Brent para Colombia se cotizó en 87 dólares con 69 centavos Una acción de Ecopetrol cuesta 2,382 pesos